Yo no hago música de manera lúdica, aquí tome la túnica, desnudo mi alma, la única que tengo No vengo a contarte nada nuevo, nada que no sepas, nada que no te hayan contado No espero que vuelvas a mi lado, solo siempre he estado, estando acompañado Con el corazón destrozado, apoyado por quienes me quieren y lo he aguantado Yo no hago música para ti, la hago para mí y para quien quiera escucharla No quiero dar la charla, oídos que no escuchan de macros por esquifarla Acostumbrado a darla, no quiero venderla, no quiero perderla Por una maldita perla, quiero regalarla y perderme eternamente entre esas notas que salen al crearla Yo no hago música por ganar dinero, la hago por eliminarlo, eso es lo primero Yo no hago música, hago lo que puedo por ayudar a cambiar las reglas de este juego Yo no hago música, os abro mi alma, si vosotros quienes decidís destrozarla Yo no hago música, la vivo cada día, encuentro siempre en ella mi paz y mi armonía Yo no hago música, yo soy la música Soy el sentimiento, el delirio y el lamento Soy ese momento en el que estás contento Soy el sufrimiento, la alegría y el tormento Las ganas de vivir, las de suicidarte, el quinto elemento Soy parte del arte, de la vida, del mundo, el universo, el infinito Pero de normal a ser humano me limito Maldito corazón caprichoso, después de tantos años Es igual de terco, el amor es tenebroso Una trampa, por tarde, la cual no salgo es vivo Por mucho que lo miro, no lo veo normal No paro, pero respiro y sigo mi camino Aunque en este tiempo no haya caído en el olvido Este pobre vagabundo, que solo da honestamente todo lo que pueda al mundo Yo no hago música por ganar dinero La hago por eliminarlo, eso es lo primero Yo no hago música, hago lo que puedo Por ayudar a cambiar las reglas de este juego Yo no hago música, os abro mi alma Soy vosotros quienes decidís rozarla Yo no hago música, la vivo cada día Y encuentro siempre en ella mi paz y mi armonía